Ana Marisela no va a poder participar ¿Venida? Ahora no ¿Norma tampoco? ¿Norma Lisette? ¿No es? ¿Tampoco? ¿Ok? ¿Yacqueline? ¿No, verdad? Quiero asegurarme que no es que teniendo problemas ahí para subir la manita No, no, no tengo ahorita problemas Ok, entonces no no va a poder, ¿verdad? Sí Sí voy a poder Ah, es que no tienes levantada la mano la mano por eso Ah Ok, ok Ok ¿Alguien más? Asegúrense que tengan la mano levantada porque si no los están moviendo al grupo que no va a participar y entonces por eso es que quiero asegurarme que que sí van a poder Ah Quiero ver Deberían de haber seis Solo tengo tres Misión, misión 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 Ok Ok Jalajégo Si Jalajégo in the rooms right now Ahorita vamos a ver, entonces hay que contestar. ¿Cuál sería la primera que hay que contestar? Yo no lo tengo a la mano ahorita aquí, pero me puede avisar. A ver. La número uno. Dice, I help you. Tenemos que ponerle, tendríamos que ponerle, elegir entre el verbo. El verbo modal. Can, may, may, may. Yo sugiero que may, porque es más formal. El may es podría, es como de posibilidad. Podría. Podría ayudarme. Sí. So, is it possible to change and speak more in English, please? So, let's try to speak as much English as possible. Okay. Okay. Lástima que no puedo tener acceso ahorita al manual. Ahorita ya me abrió aquí. Ah, aquí está ya. Ah, es complejo, this conversation with the verb, can, cool, may, todos esos verbos. Sí, va. I'm sure. They compare and practice good. Ajá. Entonces, letter E, may help you. May. Okay. The number one, A, may. The number, the letter B, yes. I suggest, I suggest. Sería así? Sería suyas? ¿Le parece? Suggest, suggest. Hola, hola, no escucho nada. Hola, hola. Hola. Suggest, number, letter B, suggest. Letter A, sería ahí. Sure. No sería suggest en little I, sure, I suggest. Yo sugiero un bote. Sí, está bien. Ajá, pero la B no me convence. Y la B, ¿cuál sería entonces? Suggest. What do you suggest for sore muscles? Of have? Muscles. Para el dolor de músculos. What did you use? It's the same. Suggest or have? Remember that in this case, is, 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 so yes. ¿Qué? ¿Qué sugieres para los músculos? Algo así. Ah, okay. ¿Qué es lo que tú sugieres? Y la otra serie, and order, you can try this. Excelente. Can you repeat, please? You can. It's only. Sorry. Para mí, little bean sería show. Pero no, o sea, tiene. For me. Sí, ya lo escucho. Me escucho trabada. No se hace mi internet, disculpe. No worries. Okay. For me, it's the same. Shoes. 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 Okay. Next. Okay, vamos con. Number three. Number three. Little a. Little a. Little a. Come? Okay. Okay. Me, can, can. Can, can, okay. Can I have a box of language, please. I don't know. That's really good. Okay. Para mí, ¿quién? 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 A little V A little H De nuevo Yes ¿Qué recomiendas para el insomnio, verdad? Exactamente Exactamente A little V A little V Try 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 some Of this herbal tea ¿Puedo este? ¿Puedo una de estas? ¿Vale algo así? Como que se acerco, para mí se acerco un poquito más Try For me ¿Y para Ada? I am too ¿Y Ada qué dice? ¿Y qué es? ¿Quién? De poder ¿Puedo? No, 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 no So, remember, try to speak as much English as possible, okay? Oh, okay Yes It's the most possible, please Let's see Okay Okay So, we can repeat All the Sentence With The Words Repasar Okay Later Exercise One Later A Can I help you? Later B Okay Maybe 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 Chai Ah, picazón de ojos Mmm es la aplicación que da en los ojos bien Gracias por ver el video Ok, alright class, so we're going to be checking the answers Please tell me if you can see my screen Can you see my screen? Yes, it's on Yeah? Okay, good Alright, so let's check the answers here So the first one Okay, we'll see The first one is Can I help you? Good, can I help you? Can I help you? Yes? Yes, may I have something for itchy eyes May I have something for the itchy eyes Good, good, okay Or It could also be Cool Good, good I see this Oh Okay So there's no Yes Or Can too Okay, okay Okay, so we can use either one Also here Is the same thing, right So you can also use The three Can could Can, could Can, could Sorry May May Good Okay Okay Next Okay Ok, sure, I suggest a bottle of eyedrops, good. Next, what do you have for so much? What do you suggest for certain muscles, muscles, not muscles, muscles, you should try white mint, it's excellent. Ok, I'll try it. Next. Can I have a bottle of bandages please, here you are, good and what do you suggest for insomnia? This is just for insomnia? Try some of this herbal tea, it's very relaxing, ok, thanks. Alright, any questions about this? What is it, itchy eyes? Oh, good question. Ok, itchy eyes is when your eyes, you want to scratch. Ok, so it, yeah, it makes you, yeah, yeah. Ok, that's itchy eyes. Como ansiedad? No, 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 no. Esca. 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 Thank you. Any other words? What is sore muscles? Oh. What? What are sore muscles? Muscles. 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 Yeah, but what is sore muscles? Oh, sore muscles. Yeah, sore muscles, que significa? So. Muscular. Muscular. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Dolor muscular. Yes. Okay. Okay. Uh, we understand insomnia, right? You understand insomnia. Insomnia. Yeah. And eye drops? What are eye drops? Uh, gotchas for all of us? Gotchas for all of us. Gotchas for all of us. Exactly. Very good. Okay. And I think everything else is 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 clear. Exactly. What does it mean? This is a very, very common expression. and I want to know if you understand this what does it mean when somebody says here you are here you are aquí tienes aquí tienes, exactly so that's a very very common expression another common expression so you can say here you are or you can also say here you go here you go so that's another another way of saying the same thing here you are or here you go, it means the same thing okay here you are here you go okay here you are here you go okay here you are here you go aquí lo tienes okay here you go okay all right okay yeah oh and I'll take it what does it mean I'll take it I'll take it I'll take it take it lo tomaré lo tomaré me lo llevaré okay lo compraré kind of the idea okay all right guys we're gonna stop sharing let's just finish off by taking the attendance just a moment 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 momentito chicos mientras termino aquí de buscar de hallar la parte de la asistencia okay hoy sí ya la tengo um ada veronica muñoz ada veronica listen okay there she is very good okay um alexandra llamilet alexandra llamilet alisa perezca vivia alisa perezca vivia ana maricela flores present miss okay very good brenda claribel mejía i'm here cecilio antonio cortez present miss eugenio ernesto martínez no está verdad ernesto eugenio ernesto jack de van esa quijada okay very good jennifer no set are bolo jennifer no set juan antonio bran present catherine andreina perez catherine andreina catherine andreina so say she's driving yeah yeah i need her to answer okay catherine giselle bonilla catherine giselle bonilla creo que esta teniendo problemas con adifono ok ya la vi que esta haciendo el intento ok catherine marielos melendez present miss ok very good lenin hernandez flores present miss thank you luis alfredo guilar present miss thank you miguel antonio rodriguez present miss ok thank you nelson eduardo alfaro nelson eduardo alfaro noe ezequiel rivera present miss ok ok ya ya vi ok gracias norma lisa christine norma norma lisa norma lisa no star ok olivia raquel rodriguez ok oscar alexander dominguez i'm here excellent reina isabel martinez sara sara idalia oviedo sara idalia y silvia ester rivera here ok thank you very much bueno chicos solo informarles que ya terminamos entonces la segunda unidad y necesitamos que terminen la unidad dos en la plataforma porque ya ya hemos completado todo lo que se miraba en la unidad dos entonces necesitamos que estén ahí al tanto para que podamos estar al día y que no nos atracemos ok esa sería la unidad la sección cuatro o no toda la sección cuatro cuántas unidades tienen cuántas secciones tienen yo sepa es la sección uno la dos la tres ya después va el examen de la tres de ahí va la cuatro la cinco y el examen de la cinco exacto entonces ahorita hemos terminado la sección dos ah ya 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 si es que yo voy por la cuatro pero acepto que como no me ha quedado tiempo para seguir continuando verdad por medio del trabajo pero igual voy a ver si termino toda la plataforma primero Dios la logre terminar excelente si puede terminar la plataforma termine la no hay no tengo ningún inconveniente con eso mejor todavía pero no se preocupe si no puede terminar porque ahorita apenas estamos terminando la unidad dos o la sección dos digamos ok está bien gracias entonces claro como siempre les he dicho pueden seguir trabajando pueden adelantar excelente pero solo hasta el momento lo que sí necesito es que terminen la sección dos eso sí la sección dos y lo también otra cosa siempre y cuando siempre y cuando que ya hemos visto esa esa esta sección les puedo ayudar con 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 algún ejercicio pero a veces lo que sucede es que preguntan en la en el en el chat ah mire cómo se hace este ejercicio pero no hemos visto la clase entonces tendría que explicar toda la clase para poder ayudarles con ese ejercicio entonces si están teniendo problemas con algún ejercicio que no hemos visto todavía entonces solo esperen tengan paciencia y podemos y les voy a ayudar cuando lleguemos a esta sección verdad perfect excelente se ha terminado very good very good ok chicos eso sería todo entonces y nos vemos mañana ok so see you tomorrow bye bye see you tomorrow have a good day bye good night bye good night bye bye good night bye 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 Gracias.